Hola amigos, una ventana a la historia. Estamos en el Panteón de San Fernando. Aquí lo que estamos viendo enfrente de nosotros es el mausoleo del más distinguido inquilino de este panteón que es Don Benito Juárez García. Pero mira, hoy te voy a platicar una historia pequeñita sobre un mausoleo que está aquí de este lado. Vamos a caminar un poquito entre las tumbas para acercarnos. Este mausoleo fue realizado por los hermanos Tangassi, que eran unos italianos que eran muy socorridos en el siglo XIX para hacer arte funerario. Aquí reposa la señorita Dolores Escalante, que era la novia de José María la Fragua. Ellos, bueno, tienen una historia de amor muy bonita que ya te platicaré hoy en la noche. Pero como puedes ver, aquí tiene un obelisco que está roto. Esto no obedece a algún accidente o terremoto, es a propósito. Quiere decir que la persona que murió y que reposa aquí lo hizo en forma inesperada. Y es que, ¿quién hubiera esperado que 40 días antes de la boda Lolita Escalante hubiera fallecido? Pero es que hubo una epidemia de cólera y pues 40 días antes de la boda esta enfermedad se la llevó. Hay muchos signos y símbolos en el arte funerario. Por ejemplo, las antorchas hacia abajo nos hablan de la vida que se extingue. O este unívoro, una víbora que se devora a sí misma, pues nos habla de que el tiempo es eterno. Otro símbolo relacionado con el tiempo es esta clepsidra, que es un reloj de arena con alas y nos habla, no hay más explicación, de que el tiempo vuela. Miren ustedes el epitafio. Dolores Escalante murió el día 24 de junio de 1850. Llegaba ya al altar feliz esposa, allí le hirió la muerte, aquí reposa. Guau, qué triste, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y José María Lafragua, que está también aquí, la esperó, le fue fiel toda la vida, nunca se casó, 50 años le sobrevivió y aquí reposa junto a ella. Esta es una historia linda, pero no bueno, triste, pero es solamente una de las muchas cosas que te voy a platicar, cosas macabras, historias de amor, este, en fin, es muy interesante este panteón y va a ser casi como estar ahí, mire, es casi como caminar entre las tumbas. Ahorita no podemos visitarlo, no solamente por la pandemia, sino porque el museo, panteón de San Fernando, está cerrado desde el 2017, después del terremoto del 19 de septiembre. Entonces, esta es una oportunidad para salir de casa sin salir de casa. Es un recorrido que dura 90 minutos, tiene solamente una inversión de 100 pesos y no importa cuántas personas vean el recorrido en el mismo dispositivo. Es apto para niños y, pues, la verdad, es un...